¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal has dormido, Aini? Bien. ¿Bien? Bien. Mirad, por aquí tiene Ainar a su desayuno. Por ahí tiene... Eh... Kulakao. Kulakao está jugando con el unicornio que la compré ayer. Ah, porque es de ese blandito, ¿a que sí? Sí, pero no lo vamos a hacer mucho, porque si no hace mucho puede que se rompa. Sí, se hacen un agujero y ya se terminan de romper, ¿a que sí? Como el ninja. Yo estaba jugando con él y me hice una raja hasta que se rompía del tau. Claro, porque se rompen. Y mirad, por aquí tengo yo un poquito de melón. Mermelada de fresa con crema de cacahuete y capuchino. Así que vamos a desayunar un poquito. Bueno, chicas, pues nada, son las dos y algo. Y mirad, ando por aquí friendo chuletitas de cordero para Abraham y para mí. Mirad, tengo unas cuantas por aquí. Tengo ya aquí pimientitos verdes igual, cortados, que los voy a freír de acompañamiento. Ainara ya está comiendo. Y ya le he llevado el postre también. Y ahí no le he hecho zanahoria y filete. Y nada, vamos a comer. Que la verdad que no he grabado nada esta mañana porque he estado limpiando. Se ha ido Ainara a llevar el regalo a mi madre. Y yo he estado limpiando, así que no he grabado nada. Y os voy a grabarle la comida. Y nada, luego este tarde pues igual iremos de cumple. Así que luego os grabaré un poquito, ya veréis. Y poco más. Que tiene una pinta, están carísimas las chuletas de cordero. Pero tiene una pinta, está buenísimo. Al que no le guste el cordero, claro, esto no lo gusta. Pero esto está buenísimo. Así que nada, voy a terminar de hacer la comida. Y luego no pemos. Está divertido. Mira. Mira. Pero ya terminó. Aún te quiero, Pati. Gracias. Gracias. Bueno chicas, pues nada Acabamos de llegar hace ya un ratito A casa, que mañana Se va de excursión Y nada, mirad Mira, esta se la ha regalado mi tía Que es Dariel, súper súper bonita Bueno sabéis que ahora encima está de moda la peli Que vamos a ir a verla Y mañana la INS se va De excursión Al zoo Que está por Maqueda o por ahí se llama Zocoki O algo de eso, no me dais mucho caso Porque es que ni me acuerdo Pero bueno, nada Acabo de rellenar el agua Tienen que llevar también Mascarilla Almuerzo Que ahora Pues lo meteremos Bueno, ya mañana Pero lo voy a dejar preparado Y... ¿Y qué más? Agua sobre todo Le echaré también un batido Un zumito Un astimel Lo que sea Pero que lleve bien De cositas Para que no Pues eso Para que no Le falte de nada Y nada Hemos estado de cumple Ya hemos cenado allí Y ahora no entraba de noche Así que nada Eso ha tenido que ir Así que eso Os cuento chicas Y nada Para mañana La verdad que no sé Ni qué voy a sacar De comida No tengo ni idea Así que ahora Miraré a ver qué saco Y voy a buscar un tapercito Que se quiere Ay, nada Llevar unas patatas Y como es la Bolsa tan grande Pues para que no Abarque tanto Así que voy a buscar Un tapercito Que a ella le guste Para que también Se lleve algo de chuches Y... Y eso Y nada Poco más Que voy a sacar A ver qué... Qué comemos mañana Porque la verdad Es que no sé qué hacer Ahora le he preguntado A la Inic Porque lo mismo Hago judías O algo que le apetezca a ella Voy a bajar esta persiana Ya también De la cocina Que ya... Eso Y ahora nos iremos A acostar prontito Porque bueno Mañana seguro Que no le cuesta levantarse Porque bueno Ya sabéis que Los niños Cuando tienen excursión Se levantan mucho más contentos Y mirad También pone Que como va a llover Pues que lleven paraguas Pero yo he pensado Que para que no vaya a cargar Tengo este Chubasquerito Con capucha Que le regaló mi madre Que es finito así No da calor ni nada Y si llueve Pues se pone la capucha Lo que sea Y ya está No se muja Así que Creo que sí Porque bueno A lo mejor llueve dispersamente Pone que mañana Hay lluvia Pero no sé Tampoco Si lloverá mucho Poco o qué Pero para que no vaya a cargar Con el paraguas Más que nada Y nada Pensaba yo Que se quedaban a comer O algo Pero no Es de 9 Y pone Sobre las 2 O 2 y cuarto Pues En la recogida En el cole Y todo Así que Bueno Por lo menos Pues eso A ver qué tal se lo pasa Ya mañana No sé si grabaré Vlog o no Sí porque Bueno A lo mejor sí grabo Porque también Por la tarde Tiene actuación Que ya es el último día De gimnasia rítmica Pero bueno Ya sabéis que Es que no puedo grabar Porque claro Hay más niños Y ya sabéis Es igual que la comunión Que a lo mejor Salen algún niño Pero claro Es que milagros Tampoco puedo hacer Intento sacar la mía Y eso Pero ya sabéis Hay más niños Y no a todo el mundo Le gusta salir en este mundillo Como sabéis Pero bueno Ahí me la está arriba Que está preparando su cámara Que la va a dejar cargando Que se quiere llevar La cámara Una que la regaló mi hermana No esta de la comunión Que la regaló la cámara Esta que hace También estoy borrando las fotos ¿Estás borrando fotos hija? Sí Vale para Vale para que haya espacio ¿A que sí? Y puedes hacer muchos vídeos Y fotos a los animales Que Inara le encantan los animales Así que Eso está haciendo Borrando cositas Para que le quepa mañana Y eso Lo que le está diciendo Que se va a dejar la cámara La de La de La rosita esta Que hace vídeos y fotos Pero no la instantánea Que hace las fotitos Estas chiquititas Que es de Buena marca Que le regaló Para la comunión O sea no Ya eso no Así que Pues eso Que no me voy a enrollar más Que aquí voy a despedir El vlog de hoy Que muchísimas gracias Por estar Otro día más Con nosotros Gracias por vernos No se te olvide de suscribirte Si todavía no lo has hecho Y por supuesto Dejarme tu comentario Por aquí abajo Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 chau